Que el resultado que hemos obtenido la coalición UPn y el Partido Popular hoy es un éxito, hemos ganado las elecciones. Una clara victoria electoral, clara. Y hoy los navarros han dicho alto y claro, le han dicho a la señora Barcos y al señor Arai que Navarra no es nacionalista. Nunca en cinco meses, nunca en cinco meses un gobierno había sufrido un castigo como el que ha sufrido el gobierno de la señora Barcos y del señor Araiz. Nunca. El gobierno de Barcos se queda sin diputados en Madrid. En solo cinco meses. Guero Abay ha perdido 23.000 votos. Bildu ha perdido 14.000 votos. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo que estamos haciendo, que las decisiones que están tomando contra Navarra les está pasando factura. Y más factura que les va a pasar en un futuro. De diez representantes de Navarra, cinco son de la coalición UPn, Partido Popular. A partir de mañana lo que toca es seguir trabajando, seguir trabajando con la misma humildad, seguir trabajando con la misma confianza, pero seguir trabajando seguramente pues con mucha, mucha más, mucha, mucha más ilusión. En ningún pronóstico nos daban tres senadores y dos congresistas. En ningún pronóstico. Y de hecho, se han unido todos contra esta coalición y les hemos ganado. Enhorabuena a todos. Para acabar, ha ganado la Navarra constitucionalista. Ha ganado la Navarra del futuro. Ha ganado la Navarra del fuero. Ha ganado la Navarra del autogobierno. Ha ganado la Navarra de la ilusión. Estamos preparados para los nuevos tiempos. Muchísimas gracias.